La población vallecaucana continúa asistiendo a los centros de salud para inmunizarse contra el COVID. Sin embargo, frente a la escasez de vacunas, el Ministerio de Salud envió al departamento 40.000 dosis, pero estas parecen ser insuficientes. Así lo afirmó la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmez. El día de ayer recibimos 40.000 dosis de Janssen, 11.000 dosis de Pfizer y 110.000 dosis de vacuna AstraZeneca que distribuiremos en el día de mañana, el 52% como corresponde por población a la ciudad de Cali. Estas vacunas de Pfizer son para terminar esquemas y para las personas que solamente se les puede aplicar esa dosis. La vacuna toda corrió su segunda dosis entre 84 y 90 días. Es muy importante completar el segundo esquema y me parece muy interesante que revisen los resultados que hay en el extranjero. Países con un esquema de vacunación que no supera el 37%, Rusia está viviendo su cuarto pico. Países con altísimos niveles de vacunación como Israel y por ejemplo Nueva Zelanda están entrando a una vida que es la que todos nosotros disfrutamos. Podrían también revisar los ejercicios que tenemos en 14 municipios del departamento cuando llevamos más de 50 días sin casos. Y cómo ha disminuido la mortalidad entre las personas que están vacunadas. El 95% de las personas pocas que hoy están en UCI debían estar vacunadas si no lo hicieron.